El secretario de Estado norteamericano John Kerry advierte de que el uso de armas químicas en el conflicto sirio y la creciente implicación de la milicia libanesa Hezbollah ponen en peligro los esfuerzos por llegar a una solución política para el país. Kerry hizo esta advertencia, según ha anunciado la Casa Blanca, durante una conversación telefónica mantenida el viernes con el ministro de Exteriores de Irak. Rusia se ha mostrado por su parte este sábado en contra del despliegue de misiles interceptores patriote estadounidenses en Jordania para el establecimiento de una zona de exclusión aérea en Siria, algo de lo que informó un día antes el periódico The Wall Street Journal. No hace falta ser un experto para entender que eso sería una violación de la ley internacional, ha asegurado el jefe de la diplomacia rusa. Esperamos que las acciones de nuestros colegas estadounidenses se alineen con la iniciativa de organizar una conferencia sobre Siria. El Pentágono ha anunciado este sábado que Washington mantendrá en Jordania varios F-16 y misiles interceptores Patriot tras el final de los ejercicios militares que realizará este mes junto con Amman. ¡Suscríbete al canal!